¡Oh! 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 ¡Agárrese, Salvatierra Guanajuato! ¡Agárrate, Salvatierra! ¿Pensabas que lo habías visto todo? ¿Pensabas que en el espectáculo del jaripeo era todo? Estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Ante tus ojos estará la verdadera ruta de la muerte. Esta vez con los toros destructores del Memo Ocampo. ¡Los destructores del Memo Ocampo! 15 toros para solo 5 jinetes. Los 5 jinetes más queridos por la afición jaripellera. De Colima, el Chepe Díaz y la Botanilla. De Guanajuato, el Minimi Montoya y el dólar de las partidas. Y de Michoacán, el Bragao, talayote de Charo. Montan 15 destructores. Entre ellos, el médico asesino, el laberinto, el boxeador, el sol de México, el incomparable. Y muchos más. ¡Ja, ja, ja! ¡Que señor jaripeón! ¡Ay, Michoacán! Tu paisaje es un timor. Tu mujer es un amor. Los reyes del movimiento. Los reyes del movimiento. Lunes 3 de febrero. El tradicional jaripeo baile de feria en Salvatierra, Guanajuato. 3.30 de la tarde. Busca las de venta. Es de 180 en carros de sonido. Taquilla un poco más. Evento 100% garantizado por Empresa Rancho Negro. Lunes 3 de febrero. Jaripeo baile en Salvatierra, Guanajuato. En el recinto perial Plaza de Toro San Pedro. En los terrenos de la feria. 15 destructores de Memo. ¡Oh, campo!